hola antes que nada pues muy buenos días a todos ustedes el día de hoy bueno vengo a hablarles sobre varias cosas pero para empezar vamos a hablar sobre la aplicación que desarrolle como proyecto que va a resaltar que la aplicación este quiero seguirla trabajando quiero seguir dándole un desarrollo simplemente por el significado que yo quise que yo quise darle ya que hay muchas personas que llegan aquí a la ciudad y no saben exactamente el transporte que tomar y así con ésta podría agregándole cosas y que ellos se ubiquen y para recalcar mi aplicación es de transporte público así que vamos a continuar la pantalla del móvil la verdad una vez en la pantalla de móvil vamos a la aplicación la cual decidí llamarla muévete muévete porque bueno hace referencia al transporte público y que puedes moverte gracias a ella aquí vemos la primera pantalla de interfaz aquí está el logo de la aplicación y como vemos dice pícale aquí podemos ver aquí varios botones vamos a rutas aquí hay varios transportes públicos como digo quiero seguir desarrollando y agregando más entramos al primero y al picar de iniciar vemos el inicio de la ruta del transporte está cargando el mapa salimos de ahí y aquí está en end está el final del transporte en la ruta podemos ir atrás y podemos seguir intentándolo con todos con el siguiente transporte con el fobiste en este caso vamos entrando este es el inicio de la ruta para marcándolo y por acá tenemos el final de la ruta algo muy curioso es de que varias de las otras en las que estuve trabajando empiezan en un lugar similar en un lugar bastante cercano sin embargo terminan en ya ya en diferentes terminan en otras ocasiones no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, una vez visto esto, nos vamos al mapa que nos manda un mapa de madero de la ciudad completamente. Y aplicar salir, pues se sale de la aplicación. Una vez habiendo visto la funcionalidad de la aplicación, de cómo funciona y cuáles son sus características, vamos a lo que son las prácticas que nos pidió la maestra de una vez por todas. Y vamos a la pantalla del ordenador. Una vez en la pantalla del ordenador, nos vamos a lo que es Nipins, nos vamos a la primera práctica, la cual es un hola mundo, la práctica básica por excelencia de todos los lenguajes de programación. Aquí vemos, ejecutamos y vemos que funciona el código compila. Vamos a la siguiente práctica. La siguiente práctica vendría siendo la práctica de else, una secuencia, una de condición. Y aquí vemos que si el número es mayor a 10, nos va a mangar que el número es mayor a 10. Y si el número vendría siendo menor a 10, nos va a marcar aquí abajo que el número es menor a 10. Así tendríamos que cambiar aquí el número y así poder ordenar el programa que nos diga si es mayor o menor. Aquí adentro decimos un número que claramente es menor y abajo nos marca que el número es menor. Nos vamos a... Nos vamos a la práctica de switch y aquí nos marca el día de la semana según lo que yo escojo aquí. Si escojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digo 7. Respectivamente nos va a aparecer el día que yo le diga. Sin embargo, si ponemos un número que no está en el rango de 1 al 7, como por ejemplo este de aquí, nos va a marcar que el programa se confundió como lo declaré aquí abajo. Sin embargo, si ponemos un día como ese, claramente podemos ver que sí funciona. El 5 es respectivamente el viernes. La siguiente que veremos es el do while, que también vendría siendo un programa de bucle, un sistema así. Aquí vemos como podemos declarar variables que tengan así varios dígitos. Por ejemplo, este tiene dos dígitos. Este de aquí nos va a marcar que tiene tres. Este de aquí nos va a marcar que tiene uno. Y hasta que pongamos el cero, nos va a cerrar el programa y nos va a decir que ya terminó. Luego nos vamos a for. Este es más interesante porque aquí nos va a hacer una suma de diez dígitos. Hasta que introduzcamos los diez dígitos, vamos a terminar el programa. Esto significa que no tendremos que poner cosa por cosa. No tendremos que poner diez sentencias de suma. Aquí simplemente tendremos que poner esta función, este código, este comando para que nos ponga diez. Y así poder continuar haciendo las sumas tal y como aquí. Y aquí nos da el resultado. Aquí en arreglos, nos venimos aquí. Y este que hace, bueno, nos va a acomodar los números en cadena, en forma tal y como está aquí abajo. El siguiente es números y es bastante interesante. Ya que aquí nos va a declarar si es una cadena de números enteros. Y nos va a marcar true si lo es y falso si es falso. Aquí el primero es un número entero ya que es un número completo y nos marca la sentencia de true. Sin embargo, abajo como no es un número entero, reconoce las letras, nos marca como falso porque no es entero. Y acá es un número decimal ya que tiene un punto. Y como no es número entero, nos lo declara como falso. Y el último es el cuadro de diálogo. Ya saben, aquí escogí este. Y si le damos aquí a este botón de aquí de compilar, nos va a decir que gracias por prestar su atención. Y eso es lo mismo que yo les digo a todos ustedes. Gracias por prestar su atención. Esto ha sido todo.